¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Klai, por si no me conoces, y hoy te traigo un video haciéndome un maquillaje. Vamos a estar haciéndonos el maquillaje con lo que nos trajo el calendario de Adviento. Espero hayan visto ese video, el calendario de Adviento de Nevada. Eso fue cerca de Navidad. Y pues lamentablemente después de eso me enfermé y no pude grabarles este maquillaje a ver qué tal los productos un poquitico más en detalle, con un maquillaje más completo. Espero entonces que te animas a ver este video y que si no has visto qué fue lo que me salió, pues lo puedes ir a ver para que vivas la emoción conmigo porque fue bastante emocionante abrir cada día y cuál era la sorpresa de cada producto. O si no, pues te invito a ver este video para ver qué tal el maquillaje completado con esos productos. Así que te invito a ver este video. Lo primero que vamos a hacer es humedecer la esponjita que trajo el calendario y es esta esponjita. Le digo que antes de estar húmeda es bastante suave y miren todo lo que creció. Lo primero que voy a hacer es aplicar un primer que ya tenía en mi colección. Este es de la colección de miel y da un efecto luminoso. Y después voy a aplicar una mezcla de dos bases para poder dar con mi tono y poder continuar con los productos que me vinieron en el calendario. Hago una mezcla de par de tonos y así es como puedo acercarme lo más posible a mi color. La manera en que rebotó la esponja fue demasiado agradable. Fue súper suavecita, no fue para nada dura. Absorbe más o menos productos como pueden ver. Y bueno, después apliqué el corrector para seguir difuminando. Y de verdad que me gustó mucha esta esponjita. Y la voy a buscar, Miss Blender. Si la llego a ver, la vuelvo a comprar porque de verdad me gustó. Después sellé con mi polvo suelto e hice un poquito de contorno. Estos productos no estuvieron en el calendario. Y ahora sí vamos con otro producto del calendario que es el brow de Usha's. Este producto se humedece ligeramente. Lo estoy haciendo con este que está en mi colección. Posterior, humedecemos un poquito el producto y peinamos hacia arriba o hacia lo más arriba que tú quieras la ceja. Yo la quería bien arriba y después hacemos una especie de planchado y laminado con un rabito de algún pincel largo que tengas. Esta es la manera correcta y me gusta como deja la ceja de este producto. Le digo que tiene un poquito de aroma. Y relleno algunos espacios con una sombra café. Jugué con varios tonos francamente para poder dar con algún tono agradable. Y ya vamos con la paleta. Esta paleta ya se la había mostrado pero le muestro rápidamente los swatches. Y vamos a trabajar con los pinceles que vinieron al calendario. Vamos a utilizar primero el de difuminar con el tono más claro de la paleta. Que es el que se supone que es para difuminar. Tuve que darle bastantes cabas. Como podemos ver es un color clarito. Pero dándole varias manos pudimos lograr esta intensidad de color de transición. Y me parece que estuvo bastante bueno. Y después de... Bueno, a ver, ¿la viste que viene más o menos? Ok, bueno, vamos a aplicar la sombra. Vamos a colocarla del medio. Que es un tono como... No sé, como cobrizo, champán. No es tan naranja, es más neutral. Me pareció tan bello el color para llevarlo como color principal. Y lo vamos a colocar con esta brochita que trajo ese kit. Que es precisamente para aplicar sombras. Después lo que hice como más intenso. Me pareció que lo más intenso era aplicarlo con el dedo. Vamos con el otro lado de la brochita. Y vamos a aplicar el color café. Es un color también como... Un marrón grisoso bastante metálico. No es shimmer, es metálico. Porque vean todo el efecto reflectivo que tiene esta sombra. Ahí dibujamos lo que es la profundidad. Y lo vamos integrando con el otro tono en el medio. Para que se vea como un difuminado de color. Tómate tu tiempo. Esta parte va a llevar tiempo. Porque tenemos que integrarlo. Y difuminarlo con el color de transición. Ahora sí vamos con el plumín que vino en lo que es este calendario. Y es un plumín negro. Que ya les dije que estuvo súper bueno. Ese lo probamos más en detalle en ese video. Pero bueno, nuevamente aquí lo estoy aplicando. Y de verdad que es un plumín bastante bueno y bastante preciso. Vamos con las pestañas. Y las pestañas me tenían súper emocionada. Que son las de J. Lash en colaboración con L'History. Que es un maquillador mexicano por si no lo conoces. Estaba un poquito sorprendida porque estaba bastante grande. Y bastante dramática esta pestaña. Yo le quise cortarla al comienzo. Para no perder ese final tan hermoso de la pestaña. Vamos con el rubor. Que es un color bastante vibrante. Y utilicélo de muy poquito. Si tú quieres este rubor y lo ves allí en Nevada. De a poquito. Porque pigmenta muchísimo. Y es bastante mate. Después tomé nuevamente el color chocolate. O más oscuro de la paleta. Y dibujé mis pestañas inferiores. Para que se viera un poquito más continuo este maquillaje. Y no como que separado. Difumine nuevamente con el color de transición. Y bueno. Constantemente voy difuminando para integrar los tonos. Vamos con el iluminador. El iluminador. Ya les había mostrado que es bastante suavecito. Y es un subtono rosado. Pero siento que es bastante bien con lo que es el maquillaje de ojos. Como le dimos intensidad a los ojos. Yo quería que los labios fueran bastante tranquilos. Apliqué un poquito delineador nude. Y este gloss más nude de la marca Jolie. Y apliqué un poquito del Ceti Spray de Usha. Este es el maquillaje terminado. Y lo finalizamos con el Setting Spray de Usha. Glow Shimmer Spray. Y nos dice que es un make-up fixer. O sea, es un sellador de maquillaje. Y vean. Quiero que vean aquí. Que me está pegando un poquito de sol. Todo el brillo que tiene mi piel. Eso lo hizo ese spray. Es como en el maquillaje. Me parece que están muy bonitos los productos. Espectaculares de verdad. Y creo que nunca en mi vida he utilizado unas pestañas postizas tan grandes como estas de J. Lash. Que se llama Perfect Bride. La novia perfecta. Y creo que son unas pestañas para cuando tengas como tu boda. Luego algo así. Sí, una boda o un evento especial. Pues son las pestañas que va a utilizar. Yo les corté el comienzo de las pestañas. Les voy a ser sincera. Yo sé, yo sé que es el final. Lo sé muy bien. Pero ¿cómo voy a cortar yo esta belleza de pestañas? No puedo. Porque casualmente es como el final coqueto en estas pestañas. Al final lo que voy a hacer es tapar un poquitico el pegamento. ¿Ven? Que se ve. Ahí en este caso yo pinto sobre la pestaña. No pinto lo que ya hice. Para que si no, imagínense. Sería como perder un poquito el control. Entonces yo tapo el pegamento con un mismo delineador líquido. Usualmente uso el líquido. Pero bueno, ahí te lo voy a tapar con este. Que es el de Blumin que trajo ese calendario. Y así quedaría más perfecto con el maquillaje. Aquí estoy sellando un poquito de con polvo. Otro polvo que no trajo el calendario. De un polvo que tengo en mi colección. Porque siento que aquí yo me pongo demasiado brillante. Como que no me gusta pues. Porque se hace ver la piel como recienta. Pero bueno. Procuren sellar. Esas partes brillantes de la piel. Antes de explicar el setting spray. Súper bonito. Y que la paleta de sombras. Bueno. Podemos ver que este no es un color. Este. Que me haya ayudado mucho. Que haya aportado mucho. Pero siento que me ayudó a difuminar. Lo que es. La parte de arriba. Así. Para integrarlo un poquito más. Y que se pierda. ¿No? No fue para nada difícil difuminar. Solo que la sentí fue un poquito polvosas. Esto quiere decir que cuando haces así. Como que sale pigmento. Entonces tenga cuidado. Como que con su ropa. Si están vestidos. Pues. Yo les recomendaría. O ponerse una capa de algo. O vestirse después. Para poder trabajar con esta sombra. Porque son bien polvositas. Pero desde el resto. Siento que trabajaron muy bonitas. Díganme a ustedes. ¿Qué les parece? Se integraron súper bien. Y creo que van muy bien. Con estas pestañas. Porque. Realmente queremos. Que resalte más el claro. Y el oscuro. Para dar profundidad. ¿Qué les parece? Haciéndole un pequeño resumen. Este delineador de Fibli. O Feble. No sé cómo se pronuncia. Está espectacular. Y siento que trabajé bastante fácil. Y yo sé que trabajar con Flumin. Puede ser un poquito difícil. El único que me faltó probar. Fue este. Pero bueno. En el video del calendario de Adviento. Yo lo probé. En mis cejas. Este. Orgánicas. Como ya las tenía maquilladas. Porque hoy quise probar. Lo que era el. Brow Fixing Soap. De Usha. Que era básicamente. Este tipo de cera. O jabón. Que venía. En el calendario. Para maquillar mis cejitas. Y pues. Por supuesto. Lo utilicé con su misma brochita. Es súper práctico. De verdad. Yo solamente veo. Que bueno. Habría que mantener limpia la brochita. Productos que tampoco utilicé. Fueron. Este suero. Que lo tengo pendiente por utilizar. Y el desmaquillante. Que puede que lo utilice. Después. Para. Este. Desmaquillar. Y se los inserto aquí. Y con respecto a las pestañas. Las pestañas son de esas pestañas. Que tienen lavanda gruesa. Y puede que sean un poquito. Como más dura. Tuve que aflojarla un poquito. Hacerle un poquito lavanda. Para que se amultara un poquito más mi ojo. Porque. Como están nuevas. Estaban bastante rectas. Pero son una de esas pestañas. Que una vez que logras la forma con tu ojo. Se va a quedar espectacularmente. Allí. Vean que ni siquiera se me han levantado las esquinas. Pues por supuesto. Para eso utilicé un buen pegamento. Yo utilicé el de Andrea Lashes. Que es uno de mis favoritos. Y lo consigo en Arrocha. Te lo recomiendo. Y aparte de que seca en claro. También creo que tienen en negro. Por eso te recomendaría más en claro. Y tú tengas el control de lo que es maquillar. Los detalles. En los labios utilicé un gloss que no venía en el calendario. Sino uno así nude. Porque. Es que siento que los ojos. Me dicen toda la atención. Y mantenerlo de más tranquilo. Ok. Estas pestañas no son desechables. O sea son reutilizables. Siempre y cuando tú las cuides. Al máximo. Le vas a poder sacar hasta 12. 15 puestas si es posible. Yo lo que te recomendaría es. Mantenerlas limpias. Y colocadas aquí. Así como con nuevas. Y que pues si trabajas con pigmentos. Inmediatamente limpiarlas con un poquito de desmaquillante. Así cuidadosamente. Ok. El blush. El blush me encanta. Definitivamente. Es un color que me gusta mucho. Solamente que. De a poquito. Me lo apliqué un poquito más arriba. Porque siento que aquí es donde tiene que estar la atención. Pero. Está súper bello. Y creo que le va a muchos tonos de piel. Incluyendo las pieles claras. A muy oscuras. Porque. Fíjense que está bastante vibrante. Y bastante fácil de difuminar. Solamente que váyanse como. De a poquito. Y van construyendo. Porque si no les da un color muy potente. Y van a quedar como payasito. Y no queremos eso. Y te aprovechala. Utilicé todas menos esta. Porque bueno. Con esta me fue suficiente. Y fue. Fueron bastante fáciles. La que sentí un poquito dura. Fue esta. Es un poquito dura. Como para difuminar. Si la sentí un pelín duro. Pero bueno. Si se logró el trabajo. Ahí está. Me gusta. Me gusta. Como quedó. Con respecto al iluminador. Siento que es un bonito iluminador. Es un color que no compraría. A la primera. Siempre me iría por un tono más champagne. O doradito. Algo así. Como en mis uñas. Algo así. Pero un color. Bien. Que sale de lo convencional. O lo normal. Está bonito. Y el setting spray. Y bueno. Ya les mostré bien. Si me gusta. Solamente que siento que lo utilizaría solamente para un maquillaje. Así como que de noche. Porque tiene. Bastante perlitos y reflectivos. O sea. Como bastante brillito. Como más para el cuerpo. Porque son como grandecitos. Y se ve el brillo. Entonces. Siento que utilizaría más como para de noche. O para el cuerpo. Si es que lo ver. Era tipo glow. Entonces. Solamente faltaron el removedor y el suero. Y hasta aquí mi video de hoy. ¿Qué les ha parecido? Mi maquillaje. En Perseguido. Súper bonito. Con los productos que nos trajeron en este calendario. Y. Siento que. Vale la pena. La verdad. Siento que si lo vuelvo a sacar. Lo vuelvo a comprar. Porque si vale la pena. Y los productos. Son bastante buenos. Y bastante accesibles. Para todos. Maquillaje todo espectacular. Con el calendario del viento de Nevada. Me despido. Déjenme saber en los comentarios. Si a ustedes les ha gustado. Qué les parece. Cómo me quedó. Siempre críticas. Constructivas. Por favor. Y amablemente. En los comentarios. Siento que. Me gusta. Me gusta como me veo. Me gusta como me queda. Tal vez. Aplicaría un poquito más de color en los labios. Pero lo que hice así. Lo más tranquilo. Pestañas espectaculares. Se han el foco. En esta parte. Miren. Así como que. Tienes que mirarme las pestañas. Pero bueno. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué piensan. Qué otro tipo de video te gustaría ver. Regálame un like si te gustó. Y nada más. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.